Le mostrábamos la historia y le contábamos sobre unos turistas que se han quedado varados en el tunco ante esta situación que está viviendo el mundo entero, pero hoy la historia continúa porque hay muchos extranjeros que están aquí en tierra salvadoreña. Sí, fíjate que eso es bien cierto, se trata de unos vendedores nicaragüenses que se quedaron varados allá en el oriente de la república, en el departamento de la unión para ser exactos, porque su país cerró la frontera con El Salvador y pues ya no pueden pasar. Miren ustedes cómo se encuentran. Esta melodía refleja su duro sentir. Añoran su patria a su familia y les duele que les hayan cerrado las puertas de la tierra que los vio nacer. No te quiero mucho más. Son 80 nicaragüenses que no pueden retornar a sus hogares y quienes entre tristes canciones ven pasar los únicos días. Mañana, tarde y noche, casi por una semana. Su único deseo es poder ver nuevamente a sus seres queridos. Necesito regresar a mi país para ver a mis hijos y estar con ellos y con mi mamá. Y uno sale por necesidad, no es porque uno quiera venir a pasear, si uno es pobre igual a los demás. Nuestro gobierno no nos escucha. Sí queremos regresar. ¿Qué es lo que más extraña? Si nosotros tuviéramos donde aquí, entonces sí no importara, pero nosotros no tenemos donde. ¿Qué es lo que más extraña a usted de Nicaragua? Mi familia. Las autoridades edilicias han abierto las puertas del Complejo Deportivo de la Unión para que ellos tengan un lugar donde dormir. ¡Hace ruina, chavalos! Además de proveerles los sagrados alimentos. Pero muchos dicen sentirse abandonados por el gobierno nicaragüense. Se nos ha dificultado, cuando me quiero referir en cuanto a las autoridades de aquí, que significa lo que es migración y extranjería, lo que es la policía civil, lo que es también la alcaldía, lo que es el Ministerio de Salud. Todas esas personas han estado anuentes, ¿verdad? A ayudarnos, nos han estado ayudando, ¿verdad? No nos han dejado desamparados en ningún momento. El objetivo nuestro es que nuestra voz llegue allá a las autoridades, ¿verdad?, que correspondan en Nicaragua, ¿verdad?, para que autoricen, la naval, autoricen la salida, el zarpe, como le llaman, ¿verdad?, el zarpe, la salida de lanchas de allá de Nicaragua, que puedan venir aquí a traernos. Estamos en perfectas condiciones para poder ingresar a nuestro país. Hemos tenido los chequeos reglamentarios en el país, pues estamos en perfectas condiciones y es lo que más añoramos, estar al lado de nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su esposa, a sus hijos, a sus padres? Bueno, estoy casi a más de dos meses. También están pendientes de su salud. Por recomendaciones de las autoridades de salud, todas las personas, tenemos que usar mascarilla. Ellas en ningún momento están retenidas, ¿verdad? Ellas gozan de su libertad. El problema es que ellas quieren retornar a su país. Entonces, ahorita Nicaragua ha cerrado las fronteras. Entonces, ese es el pequeño impase que tenemos ahorita. Aquí se les está brindando, pues, hidratación, comida. El alcalde, ¿verdad?, ese que el Mies ha puesto las pilas, ha mandado comida. La Policía Nacional Civil ha vendido su seguridad. También ha coordinado otros insumos para que estas personas puedan estar acá. Es un aproximado de 30 Mies Náuticas, las que separan a estos 80 nicaragüenses de sus hogares. Ellos esperan el gobierno de su país pronto les abra las puertas para poder regresar junto a su familia. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión.